Gracias por ver el video. Número 19, Lucio Fernández de Niguez. Un aplauso, el cuadro, por favor. Un aplauso. El premio lo va a dar el presidente alcalde. Es el tercer premio para Lucio Fernández de Niguez. Un aplauso. Bueno, vamos a unirla para aquí, si no. Segundo premio. Para el número 21, Luis González Rodríguez. Un aplauso, Luis González Rodríguez. Un aplauso. Entrega del premio. Es el Luis, tres pasos, se va a dar la mano. Una fotillo, una fotillo. Vamos haciendo hueco. Me quedaría con el del río. Bueno. Para el número 5, Rafael Terrés Martínez de Murcia. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso.